días una vez más. Como ustedes saben, este no es todo domingo de misiones, por eso estoy vestido así. Usualmente no me he visto así, pero esta es una camisa que estamos combinando con mi esposa. No sé si se dieron cuenta. Y nosotros nos encanta estar combinados a veces. Y esta fue una bendición de Kinshasa cuando estuvimos ahí hace un par de años. Somos una iglesia que amamos a las naciones. Y tenemos distintas frases que describen el latido como una iglesia, pero queremos que sea local y que sea global, que sea cerca de nuestro vecino y las naciones. Y esa es la gran comisión. El día de Pentecostés es la próxima semana. Y ahí dice que vamos a recibir poder para Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Hemos sido llamados a servir a eso también. Y no sabemos si ustedes saben esto, pero somos la iglesia de las asambleas de Dios y somos parte de esa red. Eso no está en nuestro nombre, pero somos parte de ello. Y una de las cosas que las asambleas de Dios que ha hecho, que ha sido una tradición maravillosa, es hacer misiones y mandar a la gente a hacer trabajo de misioneros alrededor del mundo. Y es maravilloso ver eso. Y nuestros invitados especiales de hoy están sirviendo en Polonia. Ellos son increíbles. La palabra que nos traen esta mañana los va a alentar. Abran sus corazones, por favor. Muchísimas gracias, Earl y Tammy, por estar aquí hoy. Gracias por ir a Polonia. Originalmente ellos son del área de la bahía. Bueno, no originalmente, pero pasaron muchísimo tiempo aquí. Así que este es uno de sus hogares, el área de la bahía. Pero ellos respondieron el llamado del Señor para ir a Polonia. Van a subir en un momento para saludarlos y traerles el mensaje de hoy. Y Tammy se va a ir abajo para darles el servicio a los niños. Así que ellos también van a recibir de ellos hoy. Pero cuando ellos suban ahora, quiero que los bendigan. Y bueno, vamos a mostrarles un pequeño video que les muestra el trabajo que están haciendo en Polonia. Vamos con el video. Vivimos en un país que es percibida como cristiana, pero la realidad es que la gran mayoría de nuestra gente no sabe, no conoce a Jesús personalmente. Y la mejor forma de compartir el evangelio es crear iglesias locales. Creamos que nuestro país está listo, pero todavía necesitamos líderes que tengan valentía para responder al llamado del Señor. Polonia. Somos Earl y Tammy, sus misionarios en Polonia. La necesidad. Millones de personas, la gran mayoría de Polonia nunca ha escuchado de las buenas nuevas. Mucha gente piensa que es un país cristiano y piensa que no hay una necesidad de que vengan misionarios aquí, pero hay mucha gente que no conoce el evangelio aquí. Aquí en Polonia hay 38 millones de personas y solamente 3% de ellos conocen, son nacidos de nuevo en Cristo. Dice nuestra respuesta a la necesidad. Nosotros estamos anticipando regresar a Polonia y continuar a trabajar con los hermanos pentecosteses para sembrar iglesias en las 700 ciudades de Polonia que no tienen iglesias. Estamos muy emocionados de regresar a Polonia después de nuestro primer viaje allá para seguir sembrando iglesias allá. Hemos podido apoyar el sembrar iglesias a través de muchos entrenamientos de liderazgo, de ministerio y de voluntarios. Nosotros empezamos con un movimiento que se llama 600 vacas y nuestra meta es sembrar 700 iglesias. Ahora nosotros queremos que Polonia se salve y la única forma en que eso se va a hacer es a través de la siembra de nuevas iglesias y pastores como tú que dicen sí, yo iré ahí. Hola, buenos días. Qué bueno es estar aquí. Como dije en el video, somos Errol y Tammy y somos sus visionarios en Polonia. Queremos personalmente agradecerles por ser parte de nuestro equipo. Sabemos que oran por nosotros. Sabemos que dan donaciones a misiones alrededor del mundo y nosotros somos parte de eso y les queremos decir gracias personalmente. Algo personal acerca de nosotros. Tenemos dos hijos adultos que viven aquí en Estados Unidos. Los dejamos aquí para irnos a Polonia. Nuestro hijo Eden y su esposa viven en Modesto y se van para la Universidad South East y nuestra hija Tiffany vive en Texas y trabaja en una iglesia que fue fundada allá. Pueden seguir orando por nosotros y nosotros pronto volveremos a Polonia para despedirnos de nuestros hijos otra vez. Pero hoy quiero decir, no solamente gracias, como ustedes se dan cuenta, nosotros en realidad no tenemos nada polaco puesto, pero en realidad mi playera, mi camiseta dice, dice, mantente calmado y ama a Polonia. Así que esa es mi oración de mi vida. Y como sus pastores estaban compartiendo hoy, manténgase tranquilos en paz. Y la única forma de hacer eso es para acercarnos al corazón del Señor, como ellos dijeron. Y cuando nos acercamos a su corazón, él nos manda a nuestra comunidad y al mundo. Así que muchas gracias por ser una iglesia que tiene un corazón por las misiones. Y antes de que se vayan hoy afuera en el lobby, hay una de nuestras tarjetas de oración. Por favor, tomen una y manténgannos en sus oraciones. Ahora Earl va a compartir la palabra y sé que los va a lentar y que van a encontrar que él tiene un amor y una pasión por Polonia y de una pasión por compartir el evangelio con cada persona en Polonia. No es maravillosa mi esposa. Ella es una mujer increíble. Siempre ella le ha dicho sí al llamado del Señor, sin importar cuán loco pueda parecer. Incluso irnos a Polonia y dejar a nuestros hijos atrás. Mi esposa es una mujer del Señor. Soy afortunado de tenerla a ella como esposa. Muchas gracias, Pastor Caleb y Pastora Rachel. Ustedes han ministrado tanto en ese momentito que estaban aquí compartiendo desde la palabra del Señor llorando y en realidad se une a lo que el Señor me ha hablado acerca de la palabra para darles hoy. Así que es muy bueno de estar aquí asociado con ustedes. ¡Wow! Ser equipo de alabanza. ¿Quién no puede ganar en el púlpito con ese equipo de alabanza? Muchas gracias. Ha sido maravilloso estar aquí. Me encanta estar de vuelta en la iglesia. Me encanta alabar al Señor. No es bueno estar juntos otra vez y les queremos dar gracias, iglesia, por ser tan generosos y por dar a las misiones, por mandar a misioneros como nosotros, a países como Polonia, en todo el mundo que desesperadamente necesitan el Evangelio de Jesucristo. Así que hoy quiero empezar en el viejo testamento y voy a compartir una de las historias con ustedes que es el rey sobre Judá y les quiero decir hoy que el Señor los puede usar justo como los hizo. ¿Cuántos de ustedes están felices por eso? ¿No les parece bien? Justo como los hizo, los puede usar. Dejen de tratar de cambiar su personalidad. Les dio esa personalidad para usarla. Así es. Eso no es maravilloso. La persona a la izquierda debe decir este de qué está pensando, pero no. Yo me río de mí mismo todo el tiempo. Me maravilla que el Señor puede usar a alguien como yo en realidad. Así que ustedes tendrían que conocer mi historia pasada para saber eso. Pero bueno, ahora quiero llegar a Segunda de Reyes capítulo 22 y quiero hablar de un hombre joven que se convirtió en rey de Judá. ¿Sabían cuántos años tenía él cuando se hizo rey? Tenía ocho años. Ocho años. Le dije al pastor esta mañana, en realidad, él tiene un hijo que yo no me puedo imaginar que él de ocho años. No creo que el pastor podría verlo dirigiendo a todo un país. Y yo sé que mi hijo no creo que podría regir ni siquiera su propia vida. Claro que necesitaba a su papá y a su mamá. Pero aquí estaba este joven que vemos en la escritura que el Señor lo levantó para ser un gran rey a una edad tan joven. Yo pienso que el Señor pone su mano en el corazón de los jóvenes. Me encanta que mi esposa ahorita está abajo con los jóvenes y los niños enseñándoles acerca de la importancia de las misiones y qué es una misión y cómo podemos lanzar a las personas al campo de las misiones. ¿No les encanta que sus hijos van a aprender de eso hoy? Y hey, tengan cuidado porque es posible que el Señor llame a alguno de ellos para que vayan al campo de misiones y tal vez ellos no saben porque es una edad muy joven. A mí me llamó el Señor también muy joven cuando era un jovencito. El Señor toma a los jóvenes y los separa para un llamado alto. Ustedes pueden estar trabajando y tener el llamado del Señor para que le den testimonio a las personas en su trabajo acerca del Señor. No quiere decir que una sea mejor que la otra, pero nos ha llamado a todos a ir al mundo y a proclamar las nuevas de Jesús hasta que él vuelva. Amén. Todos tenemos un trabajo que hacer y juntos lo hacemos. Recordemos que lo hacemos juntos, que lo hacemos en unión y cuando nos mantenemos en la palabra del Señor y con el corazón del Señor. Me encanta eso. Y cuando nuestro corazón se pone, se sincroniza con el Señor y trabajamos en unión, entonces podemos lograr grandes cosas con el Señor. Amén. El Señor tiene grandes cosas para ustedes. No se preocupen del pasado. Ya se fue y el Señor tiene cosas buenas adelante de nosotros. Amén. Así que sigamos viendo al Señor para nuestra esperanza. En Segunda de Reyes 22, versículo 8, dice, Entonces dijo el sumo sacerdote Ilseas, al escriba Zafán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. En ese momento era la palabra del Señor. Solo tenían cinco libros en este tiempo. Nosotros tenemos 66. ¿No es maravilloso? Ellos tenían cinco. Tenían el Pentateucho. Tenían nada más cinco. Solo los primeros cinco libros. Y se desapareció por 50 a 70 años. No estamos seguros por cuánto tiempo. Se pueden imaginar por casi toda la vida de alguien que la palabra del Señor se haya desaparecido de Israel. Entonces aquí tenemos el alto sacerdote, el sumo sacerdote, lo encuentra en la iglesia. Estaba escondida en el templo que había sido abandonado y olvidado. Pero cuando lo abrieron, lo encontraron y se la dieron a Zafán. Y el secretario lo leyó. Hoy, Señor, oramos mientras leemos de tu palabra, Señor, y mientras la vemos, Señor, que una vez más sea poderosa en nuestra vida, que nos cambie, que nos transforme, Señor, que no seremos los mismos que éramos cuando entramos hoy, que hay cosas que los que están viendo en línea tampoco van a ser iguales a cuando se despertaron hoy. Van a ser más como Jesús, más como tú, Señor. Oramos, Señor, que mientras aquellos que ven durante la semana, Señor, mientras vuelvan a ver el video por internet, que ellos en sus casas, Señor, sean transformados por tu palabra de hoy. Y sabemos, Señor, que tú eres un Señor Dios poderoso. Cámbianos. Queremos ser más como tú, más como Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, bueno, aquí tenemos a este joven cuyo nombre era Rey Josías. Tenía solamente ocho años y se le pone a ser rey. No fue su selección. Fue por necesidad que él se convirtió en rey. Pero cuántos saben que el Señor conoce todas las cosas y él sabía cada cosa que iba a suceder y él quería que él fuera rey a los ocho años. Entonces, no importa cuál es la situación en la que estamos hoy. El Señor conoce tu familia, tu vida, y Él quiere utilizarte en la situación en la que estás. Aunque parezca un desastre tu situación, Dios va a usar esa situación para su gloria. Él le va a dar la vuelta a eso hoy. Amén. No internalicemos esto y no dejamos que eso nos tumbe. No. Digamos, esto le va a traer gloria al Señor. Dios va a salir de eso exaltado. Cantamos hoy un canto que decía su gloria. Se trata todo de él, para él. Recordemos todos los días que vivamos. Aquí está el rey Josías a la edad de ocho. ¿Alguno de ustedes ha ido a ver los sitios de internet para ver la genealogía de su familia? ¿Hay alguien aquí que ha explorado sus familias? Eso está bien. No es un pecado. Hay gente aquí que tiene miedo de subir la mano. Hay muchas personas que es algo muy popular. Ir a Ancestry.com o algo así, encontrar acerca de su familia. Y quién sabe que cuando uno sacude el árbol familiar, sale todo tipo de cosas buenas. Cosas buenas, cosas malas, cosas que quisieras que nunca se hubieran enterado a nadie, cosas que quisieras que no estuvieran en ese árbol genealógico. Y hay gente que está en tu árbol y dices, wow, yo no sabía eso. No hay una hora de contárselo a alguien. O sea que es interesante para ver hacia atrás y descubrir nuestra historia. Pero cuántos de ustedes saben que no es nuestra historia la que determina nuestro futuro. No es el pasado lo que determina el futuro. Jesús determina el futuro. Jesús puede transformar todo en un momento. Todo puede cambiar. Cuando tú le das su vida a Jesús, dice que todo cambia. Las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas se hacen nuevas. No me importa cuánto tiempo llevas de ser cristiano. Si las cosas se han puesto, se han estancado en tu fe, se han puesto viejas. Si te desalentaste por el 2020 y aún no sales de ahí. Si estás sufriendo de depresión, si estás sufriendo de pensamientos que te están atormentando, hoy puedes ser liberado en el nombre de Jesucristo. Puedes salir de este lugar. He hecho una nueva creación una vez más para que las cosas viejas pasen y lo demás se hagan nuevo. No salgas de aquí hoy sin salir con esa promesa del Señor cumplida. No tienes que salir igual que llegaste hoy. Vamos a orar por la victoria del pueblo hoy. Amén. Porque Dios trae esa victoria a través del nombre de Jesús. Así que bueno, vamos a ver el árbol genealógico del rey Josías. Tenía un tatarabuelo. ¿Alguien sabe quién era su tatarabuelo? Yo no sé quién era el mío. Yo quiero averiguar eso. Pero bueno, aquí estaba su tatarabuelo Ahaz. El rey Ahaz era un rey malo. Ahora su tatarabuelo era tan malo cuando era rey que clavó cerradas las puertas del templo. Se llevó a Yahweh y trajo ídolos, idolatría, todo tipo de adoración pagana. Así que aquí tenemos el tatarabuelo que era malvado. Y de ahí tenemos al tatarabuelo que era, yo no sé quién era mi abuelo, pero mi tatarabuelo, me gustaría saber, pero su tatarabuelo era un buen rey. ¿A quiénes le gustan los líderes? Aquí tenemos buenos líderes en la alabanza. Aquí los voluntarios en sus grupos pequeños. Hay líderes en toda esta iglesia, grandes líderes. Es una iglesia fuerte con un futuro fuerte porque tenemos buen liderazgo. No queremos un liderazgo malvado. Entonces el rey Hazakías, ¿qué fue lo que hizo? Que tomó la manera en que el padre hacía las cosas y las abandonó. Abrió otra vez el templo, sacó los clavos de las puertas, sacó todos los ídolos y trae a Yahweh para adorarlo a él una vez más en Israel. Necesitamos ese tipo de liderazgo otra vez aquí en el mundo. Hoy, amén. Tenemos que traer la alabanza de Jesucristo ante las vidas de las personas. Así que ahí teníamos un gran rey y entonces de ahí teníamos el hijo del rey Hezaquías y ese era el rey Menaces y él era un rey malo. ¿Ven cómo el pasado no indica necesariamente lo que sigue? Pues teníamos un gran rey, pero su hijo fue un rey malvado. Él hizo todo lo opuesto a lo que hizo su padre y trajo de vuelta toda la idolatría a lo que no era el Señor, a los ídolos. Y entonces él era una persona tan malvada que sacrificó uno de sus hijos bebés ante uno de los dioses que él servía. Él mataba sin ninguna razón a la gente de su propia, que él estaba liderando. Los mataba por todas partes. Así que tenemos este rey malvado, terrible, que era tan malo que Babilonia se apodera de Israel y se le manda a la cárcel. Pero él, lo único bueno que hizo es que cuando estaba en la cárcel se arrepintió de lo que había hecho. Lo único que podemos ver bueno que trae redención fue su arrepentimiento en la prisión. Pero él nunca trajo de vuelta la adoración a Yahweh, pero su hijo, quien fue, ahora teníamos el rey de ocho años que fue también fatal. Tenemos uno malvado, otro malvado, otro malvado. Pero de ahí decía que entonces Josías sí fue un hombre del Señor y que tenía un corazón para el Señor. Tú no tienes que tomar a tu historia y decir al futuro, oh, ese es quien voy a ser, porque el Señor cambia todo, Dios cambia todo. Una de las razones que los teólogos piensan que el rey Josías dice que el sirviente del papá del rey Josías mató a ese hombre y a él, a Josías se le lanzó a ser rey de una edad mucho más joven de lo que se espera, pero era porque su padre era tan malo que su propio sirviente lo mató. Ahora tenemos a este rey de ocho años. ¡Wow! Dios puede usar a la gente joven. Sí, claro que los puede usar. Dios está levantando a una generación en este momento, aquí mismo, en esta iglesia, en todo el mundo. Lo vemos en todos lados, en Polonia, en todas las naciones a las que hemos ido, que los jóvenes están siendo levantados para el próximo pueblo que proclame el evangelio de Jesucristo hasta el regreso de Jesús. Dios siempre levanta a la próxima generación. Así que tenemos una generación en este momento que está siendo levantada aquí en su iglesia. Y eso es emocionante. Y qué gran lugar para tener a los hijos y a sus niños nutridos. Yo cuando crié a mis hijos, yo de verdad apreciaba la ayuda que me daba la iglesia. Yo necesitaba ayuda de que hubiera gente que hablara la vida de mis hijos, que hubiera un pastor joven que les dijera cosas que no oían de mí, pero lo escuchaban de él. Ellos tenían oídos y decían, ¡Wow! Tuve una revelación divina. Y yo decía, ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Wow! Yo solo te lo estaba diciendo desde que naciste. Claro, yo no les decía eso. Yo solo les decía, ¡Qué bueno! Esa es una revelación divina. Y necesitamos esto juntos, celebrar, hacer esto juntos, levantar a nuestras familias juntos. Y eso es la manera en que Dios lo hace. Así que aquí tenemos este joven rey. Y en 2 Crónicas 34, 2, podemos leer qué tipo de rey joven era, porque dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿A cuántos que ven aquí en esta iglesia? Están ya aquí, y el Señor no va a permitir que ellos no dejen de servirlo. ¡Ay! ¡Ay! Una protección a su alrededor, que ellos no van a ser tragados por este mundo. Ellos van a tener ese testimonio que queremos, el testimonio que todo el mundo quiero. Me criaron en la iglesia, acepté a Jesús cuando era joven, nunca me fui a otro lado, nunca tomé, nunca tomé drogas, nunca hice todas estas cosas, sino que fui directo en el trabajo del Señor, ya fuera voluntariando o trabajando. Voy a servir a Jesús toda mi vida, y cuando muera, Jesús me va a llevar a casa, y voy a estar con Jesús un día. Y ese es el testimonio que queremos escuchar de nuestra gente joven. Amén. Amén. A mí no me importan los otros testimonios, claro que no. Ey, es maravilloso que el Señor libera a las personas de eso, pero yo preferiría que nadie pase por eso. Yo quiero que se salven jóvenes y se queden así, así como el rey Josías. Nunca se dio la vuelta de hacer lo que era correcto. Pensamos que era porque su mamá, él nunca tuvo la palabra del Señor, nunca a nadie le leyó la Biblia, pero su mamá contaba historias del rey David, porque decía que él siguió los pasos de su ancestro, el rey David, y dice que cuando tenía 16. Cuando vemos en el 3, vemos que él tenía 16 años, dice, dice que todavía era un hombre joven y empezó a buscar el Dios de su padre David. Y cuando tenía 20 años, él empezó a sacar de Judá todos los ídolos, las esculturas. Empezaron a limpiar la casa. ¿Quién quiere que nuestros jóvenes empiecen a limpiar la casa, que nos ayuden para mantenernos en el camino del Señor? Amén. Vamos a celebrar. Bueno, estoy seguro es que en el grupo de jóvenes hay oportunidades de liderar, de empezar a aprender, de cómo compartir la verdad de la palabra del Señor, y así es como sucede. Así que aquí tenemos a este hombre joven, él iba a limpiar todo lo que era de idolatría, y empezamos a ver algunas de las palabras que se dicen. Dice, él destruyó todos los altares, Abaén. Él sacó las imágenes. Él derrumbó, quebró, rompió. ¡Wow! ¡Me encanta! Él destruyó. ¡Ah, me encanta eso! ¿Quiénes de ustedes sé quién? ¿Quién destruye? ¡Ajá! Como el Hulk, ¿verdad? El hombre verde, él destruye. Y esto es lo que hizo él. Dice que él cortó, que él pulverizó todo lo que era de los ídolos. ¿Saben qué? El rey Hazaquías, su tatarabuelo, tomó la serpiente que era un memorial histórico acerca de Israel cuando estuvo en el desierto que pusieron la serpiente de bronce para sanidad. Eso era lo que nos contaba acerca de la muerte que venía de Jesús. Eso debió haber estado en un edificio de historia para acordarnos de qué había hecho Yahweh, pero él lo pulverizó porque Israel no dejaba de alabar esa serpiente. Dios nunca dijo que alabáramos nada más que a él. El único Dios. Nunca, nunca alabes ninguna otra cosa. No adores ninguna otra cosa que a él. ¡Wow! Yo amo a este chico, este rey. Es real. A mí me encanta la gente real. En su año número 18 de su reino, dice, entonces ya tenía 26 años y después de que había purificado la tierra, empezó a reparar el templo del Señor. ¿Ustedes tienen algún día en que vienen todos a limpiar la iglesia? Creo que el pastor dijo que sí y dijo, ¡Wow! Esa es una muy buena idea. Así que parece que vamos a empezar eso. Pero ellos estaban limpiando el templo y encontraron algo. Encontraron el Pentateuco. Ahí encontraron los cinco libros de Moisés. El rey Josías era un hombre de Dios buscando al Señor y estaba purificando, dice, a Israel de la idolatría trayendo la alabanza de Yahweh otra vez. Estaba limpiando el templo y jamás había oído la palabra del Señor hablada o leída y él ni siquiera la había leído. Sin embargo, era un hombre de Dios. Oigamos lo que pasó después cuando el secretario leyó el libro que habían encontrado al rey Josías. En segunda de Crónicas 34, 19, dice, cuando el rey escuchó lo que estaba escrito en la ley, se rasgó sus ropas por desesperación y dijo, nosotros no hemos estado haciendo todo lo que dice el pergamino que deberíamos de hacer. Oh, tener gente hoy que lean la palabra del Señor y que se rasguen su ropa, que se arrepientan, que digan, yo no sabía que estaba haciendo esto mal. Señor, que yo tengo que cambiar esto. Quiero ser más como tú, Jesús. Quiero que ser más como tú, Señor, porque todavía no lo estoy haciendo todo. Y hay gente que puede decir, oh, está siendo legalista. Yo no estoy diciendo eso. Yo digo que amemos la palabra del Señor. Esto es como vivimos. Esto es nuestro libro. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo creo que cada palabra que está aquí, cada palabra que está en él es la palabra del Señor y tengo que seguirlo de una forma apasionada. Eso lo necesitamos hacer ahora. ¿Quién quiere que nuestros jóvenes hagan eso, que se sientan de esa forma? Amén. Está sucediendo. Ahora sí, tenemos al rey Josías y dice, tenemos que reparar el templo. Trae entonces para Israel la forma en que están pasando. En Segunda de Reyes, vamos a ver, Segunda de Reyes 31-41, parece. Dice que nunca en el mundo hubo un rey como Josías que se dio la vuelta a su corazón ante el Señor. Se lo entregó siguiendo todas las leyes de Moisés y nunca hubo un rey como él desde entonces. Wow, eso debe ser revelación divina para ustedes. No fue el rey que se sienta. El rey David, el mejor rey de Israel, fue el rey Josías, hasta a su abuelo. El rey Hazakías no fue el más grande. Dios dijo que él fue el más grande. Un niño de ocho años cuando empezó. El Señor, Dios puede hacer cosas grandes a través de cosas pequeñas. Él puede hacer cosas grandes a través de los jóvenes. Amén. Oremos por nuestros jóvenes. Aleluya. El Señor va a darle la vuelta al mundo. Con esta palabra yo la creo de que ahora vamos a estar viendo el día de la salvación a través del mundo. Y este es el momento en que pienso y creo que Dios está cambiando el paradigma del mundo, la perspectiva del mundo para que el mundo sea salvo. Y también Apocalipsis dice que va a haber un momento en que van a pasar a través de la iglesia. Y se trata acerca de la cosecha. La última vez que va a pasar esta herramienta y entonces regresará Jesús porque todos van a haber escuchado y todos van a haber tenido una oportunidad de recibirlo como su Señor y Salvador. Estemos listos a ser para el movimiento del Señor que está a punto de darse nuestro planeta. Es hora de ponernos de pie, gozarnos y decir, Señor, me voy a olvidar del pasado. Yo voy a ver hacia el cielo y sé, Jesús, que tú estás ahí, que tienes algo grande para nosotros hoy. Amén. Así que bueno, aquí tenemos este mensaje acerca del rey Josías. Pero bueno, todavía no has hablado de Polonia. ¿Por qué no? Ya, ya les voy a hablar de eso. Pero hoy los quiero alentar. El rey Josías, cuando él murió, vino a juicio sobre Israel por la idolatría. Pero mientras tuvieron un buen líder, tuvieron bendición. Ese pueblo tuvo bendición. Entonces nosotros queremos ser bendecidos. Vino el juicio hacia ellos por su idolatría, pero cuatro años después de que se murió el rey Josías, pero ya Dios estaba levantando a la próxima generación de líderes, Daniel, Shedrach, Mishak y Abednego. Cuatro años más tarde, el Señor sigue levantando. Él no va a abandonar a su pueblo. Él ama al mundo. Jesús dijo que yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Les recuerdo hoy, esos que los molestan, esa gente con la que no les gusta estar, esas personas que cuando los ven ustedes se dan la vuelta. Jesús dice, empieza a amarlos porque yo los amo y yo no me hubiera muerto la cruz si no quisiera que ellos fueran salvos. No quiero que nadie, no estoy dispuesto a que nadie se pierda, dice Jesús, sino que todos sean salvos. Y ya saben que yo me voy al lado de Jesús, en su opinión. Él dijo, yo no estoy dispuesto a que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Pensemos un poco más grande de lo que lo hacemos ahora. Amén. Dios está haciendo grandes cosas y va a hacer más cosas más grandes. Así que aquí tienen este aliento para hoy. Y quiero unirlo a Polonia. ¿Por qué hablaría de esto? Bueno, porque en Polonia, la Iglesia Nacional le dice al pueblo que no lean la Biblia. Así que la gente en Polonia no lee la Biblia. Van a la iglesia y los ministros le dicen qué es lo que dice la Biblia. Le dicen a Polonia, tú no estás equipado para poder entender esto y lo vas a arruinar. Vas a arruinarlo. Así que ven con nosotros y nosotros te vamos a decir qué es lo que significa, dicen allá. Pero mi director, mi director de siembra de iglesias, fue a la iglesia hasta que tenía 19 años y dice que toda su vida que él veía la cruz y que él veía al hombre en la cruz. Y él siempre decía, ¿qué hizo ese hombre para morir de una manera tan horrible? 19 años estuvo en la iglesia y nunca jamás nadie le dijo lo que ese hombre había hecho en la cruz. Y yo he vivido en Polonia, pastor tras pastor tras pastor, me dice lo mismo. Mis pastores pentecosteses me dicen que encontraron una Biblia. Cada uno de ellos, así es cómo se salvaron. Hace 30, 20, 40 años encontraron una Biblia, la empezaron a leer y llegaron a los evangelios y descubrieron por fin qué es lo que ese hombre en la cruz había hecho. Y entonces se pusieron de rodillas y se arrepintieron y se volvieron cristianos. Y entonces el Señor los hizo pastores de lugares donde se predica el evangelio en Polonia. Y la razón que hay gente que se ha salvado ahí es por la palabra del Señor. ¿Quién cree que el Señor quiere la palabra de Dios en las manos del pueblo polaco? Amén. Les tengo buenas noticias. Nuestra Biblia de estudio pentecostés está ya casi completamente traducida a polaco y ya casi está lista para ser puesta en las manos de nuestros pastores, de nuestros nuevos creyentes y todos los miembros de las congregaciones. Porque eso es lo que sucede en Polonia. Hay gente que está en las iglesias, han estado ahí, aceptaron a Cristo hace 10, 20 años y dicen, yo leo la Biblia, pero yo no la entiendo. Esto es un problema en Polonia. Entonces ahora le vamos a dar una Biblia que tiene notas de estudio porque yo en realidad creo que no la entienden porque tienen miedo que la van a arruinar. Entonces tienen miedo de entenderla. Pero cuando leen las notas de estudio que están al lado de los versículos, van a empezar a entender, wow, eso es lo que esto significa. Y entonces la palabra va a ser viva en ellos y va a explotar en toda Polonia. Y la gente va a ser salva porque van a estar compartiendo ese conocimiento. Amén. Con sus hermanos y hermanas en Polonia. Estoy tan emocionado por eso. Tengo una emoción de tener esa Biblia. Gracias a Dios por las asambleas de Dios. Le doy gracias a Dios por asociarnos a otros países y mandar misioneros de otros lugares. Tal vez ustedes no saben esto. Creo que no lo saben. No creo que sea un recordatorio. Solamente hay dos misioneros de las asambleas de Dios en Polonia. Mi esposa y yo somos una de esas parejas. Cuando nosotros metimos nuestra solicitud para ir a servir a Polonia, les preguntamos a los misioneros ahí cuál es la necesidad más grande que hay en Europa. Y dijeron, Eslovaquia y Polonia eran los dos lugares. Pero la persona con la que yo estaba hablando dijeron, pero no vayas a Polonia porque nadie quiere ir a Polonia. Y yo estaba en un Starbucks. Estaba haciendo FaceTime con esta persona y cuando yo escuché esas palabras de que nadie quiere ir a Polonia, empezaron a brotar lágrimas de mis ojos. Me tuve que dar la vuelta y limpiarme con la servilleta que tenía ahí. Y Dios me puso a Polonia en el corazón y me dijo, Ahí es a donde yo te quiero porque nadie quiere ir ahí. Once años habían transcurrido desde la última vez que alguien aplicó para ir a Polonia. Y ahora Tammy y yo llevamos cuatro años ahí. Hemos regresado y entonces aplicó un misionero más para ir, pero no pudieron ir porque nadie quería apoyar. ¿Por qué? Polonia necesita un misionero porque cuando yo me fui a Polonia, dice que el 94% de Polonia son cristianos. Es una mentira. Polonia no ha sido alcanzado. Saben que Polonia se puede alcanzar como un país que nunca ha sido alcanzado. Nunca han tenido una verdadera representación del Evangelio de Jesucristo por todas más de mil años que han existido. Esto es un pecado. Yo me he arrepentido porque yo nunca pensé en Polonia hasta que alguien me dijo, Nadie quería ir ahí. Jamás pensé sobre Polonia. Nunca. Me he arrepentido muchas veces porque ahora he estado ahí, veo la necesidad y ahora yo tengo que dar cuentas y tengo que pasar el resto de mi vida asegurándome de que esas iglesias que están siendo plantadas, que siguen siendo plantadas en todas las ciudades, desde aquí en Estados Unidos, vamos a unirnos a Polonia. Vamos a ayudarlos. Solamente tienen 20,000 cristianos en toda Polonia. Es el lugar más evangélico del mundo. Solamente tiene 38 millones de personas y solamente unos cuantos miles son los miembros. ¿Cómo puede ser que hemos dejado permitir esto? Es un pecado. 700 ciudades y ven sin evangelio. 700 sin evangelio. No tienen acceso al evangelio. El enemigo ha mentido. Lo ha hecho un punto ciego a las misiones. Lo ha hecho un punto ciego para mí y muchos de nosotros en el mundo. Pero ahora con revelación divina que ha llegado a mí y te llega a ti, nosotros tenemos que asociarnos con Polonia. Nosotros tenemos que ver esta gran ciudad ser salva. Este gran pueblo ser salvo. Ah, me salí de lo que quería decir aquí. Yo amo este país tanto. Me rompe el corazón saber que yo tengo hermanos y hermanas en Polonia que están dispuestos a sembrar iglesias y que están yendo a ser entrenados. 700 ciudades. Este pastor que vieron es un gran líder que ha sido levantado para entrenar casas de entrenamiento en toda Polonia para que Polonia por primera vez se unifique y pueda hacer el trabajo. Yo creo que lo pueden hacer. Yo creo que ha llegado el tiempo, que ha llegado el día y que les puedo dar buenas nuevas. Sí, he ido a unas iglesias, una en Oregón, para aquí. Y cuando compartí esto, que son 5 mil dólares para empezar una iglesia, eso es difícil de creer. 5 mil dólares para empezar una nueva iglesia, para que pueda llevar un proyector, sillas y algún tipo de edificio. A veces le pagan alquiler por un año. Es una buena manera de empezar porque todos esos pastores trabajan tiempo completo y ninguna iglesia les paga. Ellos son héroes para mí. Me conmueve caminar a su lado, pero yo sé que aquí en Estados Unidos tenemos los recursos para poder unirnos y para que todas las 700 ciudades tengan una iglesia ahí. Y lo que tenemos que hacer es algo pequeño como eso. Así que un pastor que es mi amigo en Pleasant Hill, después de que compartí eso y vino al púlpito, y voy a compartir esto el resto de mi vida. Y él dijo algo que siempre usaré. Él dijo lo siguiente en frente de su gente. Dijo, 5 mil dólares para que empiece una iglesia en Polonia. ¡Wow! ¡Qué barato! ¡Wow! ¡Qué gana! De verdad lo es. Es que de verdad es una gran oferta que podemos tener una representación del Evangelio en cada ciudad para que podamos estar ahí al lado para decir, los amamos, los apoyamos. Estados Unidos dice, sí, a venir al lado de ustedes, jóvenes, mujeres, hombres, viejos o jóvenes que están siendo valientes a sembrar estas iglesias. Los vamos a apoyar y ahora está sucediendo. Así que él hizo eso. Y como dos semanas más tarde, él dijo, vas manejando, salte del camino. Yo sabía que tenía buenas noticias. Así que tenía que salirme de la carretera. Él seguramente pensó, algo pasaría si yo seguía manejando mientras él me compartió. Adivinen cuánto dieron para Polonia. Yo le dije, recaudamos, me dijo, 15 mil dólares. 15 mil dólares. No los conmueve. Una iglesia en Oregon. Yo ni siquiera pude hablar ahí. El pastor leyó lo que yo le mandé. Él lo llevó a su liderazgo. Es su liderazgo. Yo oré, Señor, por favor, que se encienda el bombillo y que ellos digan, ¿qué? Esto es ridículo. No hay iglesias en Polonia. Mira cuántas tenemos aquí en nuestra comunidad. Muchísimas. Pero allá ni siquiera una se encendió ese bombillo y el ministerio de niños dijeron, vamos a recaudar cinco mil dólares. Vamos a sembrar una iglesia allá. Y de ahí el otro líder de la misma iglesia dijo lo mismo. El del ministerio de hombres dijo, nosotros vamos a recaudar cinco mil también. Desde que eso pasó, han recaudado casi 20 mil dólares para sembrar iglesias allá. Y ni siquiera bien esa iglesia. Así que les estoy diciendo, Dios está haciendo algo. Estoy emocionado. Pastor, estoy tan feliz de poder regresar a Polonia y que ustedes se han unido a nosotros con Polonia. Muchas gracias por eso. Quiero compartir un testimonio nuevo. ¿A quién le gusta un testimonio nuevo donde hay un misionero? Ahorita le voy a decir, voy a cerrar con esta historia. Es poderosa. Este es un gran amigo mío. Nos meteremos en contacto hasta ahora. En una de las iglesias favoritas de Varsovia, que es la capital de Polonia, mi amigo de Australia estaba predicando. Él tiene setenta y pico de años. Ha sido unido a Polonia. Ha sembrado iglesias y él está predicando el evangelio. Es un comunicador increíble. Yo sabía que iba a ser una gran nueve. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso? Que ustedes vienen y dicen, oh, yo sé que esto va a ser maravilloso. Y ustedes están esperando a la orilla de su silla. Bueno, eso pasó ese día. Yo entré y había un calor en ese edificio que yo no podía respirar. Era las seis de la tarde. Ha estado bajando el sol. Es agosto. Y todo el salón, yo no sé cuántos grados había, pero yo no podía respirar. Y usualmente yo ando con calor. Siempre necesito algún tipo de ventilador, aunque sea portátil, algo. Yo creo que a algunos de ustedes también les pasa que usualmente tienen calor. Bueno, la cosa es que yo estaba ahí. Yo dije, yo no voy a poder sobrevivir aquí. No me puedo quedar aquí. Me lo voy a perder. Y en eso volteo a ver y veo un gran ventilador atrás, al fondo. Entonces dije, bueno, yo me voy a parar ahí. Todo el mundo estaba sentado. Eso estaba llenísimo. Agarro mi propia silla en frente de ese ventilador, porque yo de verdad no soy para nada egoísta. Y bueno, yo estaba disfrutando de eso y empecé a oír la alabanza. Y estaba tan emocionado de que llegara el sermón, pero de repente ya no había, ya no estaba el ventilador, sino que lo movieron. Así que lo movieron una vez, lo movieron otra vez. Dije, bueno, están jugando conmigo. Entonces yo me moví siete u ocho veces. Yo me moví con ese ventilador hasta que el sermón empezó. Y cuando empezó el sermón, mantuvieron el ventilador puesto. Me había movido siete u ocho veces. Y por fin, cuando llegó, estaba el mensaje. Fue maravilloso. Fue poderoso. Dan la llamada de salvación. Y piden si hay alguien que quiere ser salvo, que levante su mano. Yo digo, por favor, dale valentía. Cuando tú eres polaco y tú aceptas a Jesucristo, tu familia te excluye. Tienes que decir que ya no vas a tener la religión nacional. Hay veces que prácticamente cedes tu nacionalidad para decir, Jesucristo es mi Señor. Y entonces yo le decía, Señor, por favor, dale valentía para que te acepten. Y dieron el llamado y nadie hizo nada. Hemos tenido esos tiempos que estamos predicando, que sentimos el poder del Señor y nadie levanta la mano. Y yo dije, esto no puede pasar. No es posible. Nunca en la vida ha habido tanta gente dentro de esta iglesia. Era una iglesia recién sembrada y yo oré como un buen evangelio. Y otra vez alguien dice, y empiezo a ver, por favor, Señor, que alguien le entregue su vida a Cristo hoy. Entonces lo dijeron, el que estaba predicando, lo ofrece una tercera vez. Y por fin sube una mano. Y hoy les quiero decir que Dios los usa a ustedes justo como los ha creado. Deja de criticar lo que Dios creó. Deja de verte en el espejo. Tienes que verte menos en el espejo mientras más. Yo me tengo que ver menos y menos mientras más envejezco. Tengo que alejarme del espejo porque puedo ser muy negativo. Puede ser una influencia negativa para mí. Pero tenemos que dejar de vernos y criticarnos porque Dios nos creó y Él no hace basura. Él no hace nada. No hace basura. Él hace cosas bellas. Tu personalidad, todo acerca de ti, Dios lo puede utilizar. Lo que te ha dado, deja de arrancarlo y decir, Él no me puede hablar bien. Yo no sé hablar. Yo no soy bueno con la gente. Deja de decir eso. No importa. Tú puedes ser introvertido y Dios te va a usar para alcanzar a otros introvertidos. Tú puedes alcanzar gente que yo no puedo alcanzar y viceversa, pero juntos, si todos hacemos lo que Dios dice y vamos a todo el mundo a proclamar el evangelio, se hará la tarea. Así que no subestimes lo que Dios ha hecho en ti porque estás perdiendo oportunidades porque crees que no lo puedes hacer. Toma las oportunidades y mira lo que Dios puede hacer. Así que aquí estoy yo. Yo estaba en esa historia sudando. Me había mudado, cambiado del escenario siete, ocho veces. Y la persona que subió su mano, adivinen dónde estaban. Yo pudo haber tocado su mano ese día. Dios me movió de un lugar a otro hasta que yo estaba sentado en el lugar correcto para poder tocar a esa persona. Así va a ser el Señor contigo. Te va a poner en el lugar correcto. Hoy, después del servicio, mañana, cada momento de tu vida te va a poner en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero estás al tanto de lo que Dios quiere hacer contigo. Si vas a Starbucks el lunes, tal vez te pasas de la oportunidad porque no te hicieron bien tu bebida. Y en eso pierdes el chance de lo que el Señor te quería mostrar. Espero que nadie me haya visto, arruiné mi testimonio porque te pusiste enojado que no te hicieron bien la bebida. Y perdemos la oportunidad haciendo eso porque estamos tan ocupados pensando es que, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito que me den? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi horario? Y hay gente todo alrededor que Dios está diciendo, oportunidad, oportunidad, oportunidad. El Señor te quiere usar justo como te hizo. Toma esas oportunidades, por favor. Llena este lugar de esas oportunidades, amén. Así que aquí estoy yo, enfrente de esa persona que levantó su mano en aquella ocasión. Y nadie viene a orar con él. Así que hay un montón de cosas que no están yendo bien esa noche. Y yo veo al evangelista y el evangelista me dice, ora por él, ora por él. Yo no sé cómo hablar polaco. Yo era nuevo, así que yo no sabía, solo tenía como un año de estar ahí. Y entonces yo, por obediencia, pongo mi mano en su hombro y él se voltea. Y yo le digo, yo no sé si tú hablas inglés, pero quieres que ore por ti. Y él se da la vuelta y en inglés perfecto, con un acento polaco, me dice, sí, me gustaría que ores por mí. Nosotros oramos y desde entonces nos hemos reunido en cafés, nos reunimos a cada rato y hablamos de qué es lo que significa ser un cristiano y un seguidor de Cristo. Y el Señor en cada momento lo lleva a él más y más y más cerca de entenderlo. En Polonia no pasa tan fácil ni tan rápido como pasa aquí en Estados Unidos. Tal vez se está haciendo más lento aquí también, pero en realidad es un proceso para que una persona diga sí. Hay muchas cosas que tienes que sacar de su mente y ponerlos en el camino correcto, pero hoy yo los quiero alentar de que Dios los va a usar, no solamente para mandar a mí y a mi esposa a Polonia, sino aquí, aquí mismo lo va a usar. La manera que te hizo, la manera que te creó. Y les quiero recordar, cuando cierre, tal vez ustedes van a decir, yo nunca he traído a nadie al reino de Dios. Yo nunca he tenido un alma que venga al reino de Dios. Pero si tú has puesto 20 dólares en un sobre ahorita y pusiste misiones y pusiste Earl y Tammy y mandaste a alguien a Afganistán, tal vez a alguien a África, tal vez a alguien en la China, cada vez que tú haces ese dinero y soportas y apoyas las misiones, tú te has asociado con ese misionero o esos misioneros para que esas almas que se entregan vengan y te den crédito a ti, cuando Jesús esté dando coronas, tú vas a recibir coronas y va a haber un montón de gente diciendo, ah, aquí están estas coronas y tú vas a decir, esto es una equivocación. Y Dios te va a decir, Jesús te va a decir, ¿te acuerdas de cuando donabas para las misiones? Nosotros hacemos esto juntos. Una sola persona no se lleva el crédito. Todos nos llevamos el crédito. Si esto no te alienta a poner más, más dinero para misiones, yo ya quiero empezar a apoyar a otra persona que quiero agregar a mi equipo. Yo también lo estoy haciendo y es la mejor inversión que van a hacer. Porque un día nos vamos a parar en frente del Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros vamos a decir, quisiera haber hecho más. Como en la lista de Schindler, que él se saca el anillo y dice, ¡Wow! Yo no necesitaba este anillo. ¡Oh, wow! Mi carro, pude haber salvado a dos más. Hagamos esto juntos, amén. Muchísimas gracias por mandarme a mí y a mi esposa a Polonia. Estamos complacidos y honrados de estar aquí hoy. Los amamos. Muchísimas gracias.